nos disponemos a retirar la mascarilla negra de foforro en ese momento se sintió el verdadero terror están listos? más que el chocolito ya cayó, ya cayó vamos a ver como pueden ver está muy adherida a su piel tengo miedo, tengo miedo enfocámoslo de frente asi ayyyyyyy ayyyyyyy eyyyyyyyy mi oyito p**** mi oyito p**** enfocado de frente yo te rie que yo tengo cuidado esto es una foto real ayy víctor estamos bien suave ma mira la cámara sonríe tiene que saber que todo está muy bien sonríe no se hagan esto Víctor 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 ¡Suscríbete al canal!